Este fin de semana llega a la Gran Manzana la séptima edición de The New York Empire State Tattoo Expo que es una de las reuniones de tatuadores de élite más grandes a nivel internacional. El evento se realizará en el hotel New York Hilton Midtown en la avenida de las Américas a pocas cuadras de nuestros estudios y me encanta porque habrá oportunidad de tatuarse con artistas de fama mundial. También tendrán activaciones de patrocinadores, entretenimiento, actuaciones, talleres y competencia. Pero lo mejor es que los protagonistas este año son dos latinos, el peruano Estefano Alcántara quien creó la Expo y el venezolano Yomico Moreno que tiene su estudio en Brooklyn y ha trabajado con gente muy famosa destacando un mega tatuaje que le hizo a Dwayne La Roca Johnson. Él será el anfitrión en The New York Empire State Tattoo Expo. Los dos estuvieron aquí de visita. Vean. A los dos bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, arrancamos diciendo que esta es la séptima edición de este mega evento de Tres Días en Nueva York. ¿De dónde nació la idea de hacer esto y cómo ha sido para ti, Estefano, ver la respuesta tan grande de la gente? Bueno, estoy contento de que tenga esa respuesta primero, ¿no? De que haya esta idea inicial que tuvimos con mi socio, de crear esta convención que ahora sea tan importante, ¿no? Que creo que al principio uno tiene las ganas de que sea, obviamente, pero uno no está seguro, ¿no? Pero creo que con la calidad de artistas y todo el trabajo que has hecho por estos años, creo que ha sido lo que ha logrado que sea una convención tan... No quiero llamarla seria, pero quiero llamarla como que es muy importante, respetada, por los tatuadores, por la industria, ¿no? No solamente de repente como una feria, ¿no? Sino simplemente estamos ahí la creme de la creme del mundo del tatuaje. Y entonces, esto nos lleva a ti, que eres anfitrión de Domi, pero además, ustedes dos están a la cabeza de este evento y los dos son latinos, entonces, hay un tema de representación muy fuerte aquí y de mostrar de lo que somos capaces, de mostrar talento artístico, ¿eso qué significa para ti? Sí, de hecho, lo comentaba a Estéfano, que yo recuerdo cuando eso es la primera edición de la convención, que me invitan, yo vivía en Venezuela, y yo no pude venir porque no tenía visa. Entonces, imagínate también unas cosas que uno como latino atraviesa, como que, ok, me invitaron a la convención en el Party State de New York y no puedo ir porque no tengo visa. Y ya años después, ahora soy parte del anfitrión del evento, y también creo que es un momento clave, sobre todo para la industria latina, que justamente estos días y estos años ha marcado mucho a nivel mundial, entonces, me parece que también sea Nueva York, una ciudad que ha sido forjada y construida por inmigrantes, y sobre todo la migración latina aquí es bastante grande, me parece súper importante que no solamente los latinos invadan el mercado de la música, la televisión, donde estamos hoy día, pero también el arte del tatuaje, entonces, me parece clave e importantísimo que este año, después de tantos años, la convención en Nueva York, las dos caras se dan, pues, en todas las personas latinas, ¿no? Sí, fenomenal, claro. Es como latin power. Además, hay una cosa muy importante y muy emocionante, y esto es increíble, porque los tatuadores han llegado a puntos muy importantes en el mundo, no solamente artístico, sino del entretenimiento, y por ejemplo, tú tuviste una experiencia de un trabajo con La Roca, hay un video de cómo fue la megaproducción de este trabajo, y es algo que causa mucha alegría, y es increíble, ¿cómo calificas tú ese punto en el que, al que ha llegado tu carrera? No, y agradecido, de verdad que, y aparte increíble, ¿no? Porque, imagínate, yo crecí viendo las películas de Ben Johnson, de rock también, tantos años mirándolo, yendo al cine a ver las películas, comiendo botufa en la pantalla y viéndolo, comiendo un popcorn, el popcorn, el popcorn, el popcorn, se me salió el venezolano. Creo que en todos los países tenemos una palabra distinta para esto, en Venezuela, en Colombia, es maíz pira, o palomitas de maíz, en México hay... Perú, canchita. La canchita. Imagínate, entonces, se me salió el venezolano. Entonces, que ahora, tenerlo, gracias a mi trabajo, el acercamiento que me ha hecho, ¿sabes?, poder tenerlo al frente, trabajar con él, pasar días con él, entender, y estar un poco muy dentro de su familia, me parece importante, y creo que también creo que es un poder que tiene el tatúo en general, ¿no? Realmente uno conecta con celebridades, pero también conecta con la parte humana de la persona, porque son tantas horas ahí sentados, que al final de a todas termina siendo tu amigo, le echas cuentas, cuentas de tu vida, entonces, pasa a ser una conexión más allá de un dibujo en la piel, entonces, y empieza a crear amistad también, entonces, me parece bonito, yo súper, siempre emocionado de haber elegido mi carrera, porque, tanto, y donde uno viene, que uno sabe lo que cuesta un poco, y haber llegado donde uno está, pues, dice, vale la pena todo el sacrificio y todo esto de la carrera. Eso que tú dices me lleva a una pregunta para ti, Estefano, porque ustedes se convierten en personas muy hábiles a la hora de lidiar con gente, con clientes. Cuando uno llega a hacerse un tatuaje, uno va con incertidumbres, con emociones varias, uno está muy contento, uno quiere que le quede perfecto, uno tiene muchas preguntas, entonces, ustedes se enfrentan a vulnerabilidades y cosas muy chéveres de nosotros y aprenden a lidiar, manejar y dominar esos aspectos, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que eso te da los años, ¿no? Como tatuador que al principio no, no sé, yo era muy tímido, por ejemplo, ¿no? Era demasiado, creo que demasiado introvertido, ¿no? Pero el tatuaje y el hecho de tener que entender la idea, entender a la persona para poder plasmarlo en la pieza y que la persona diga, esto es la imagen de lo que yo tenía pensado, te hace tener esa interacción y perderle esa barrera a mi propia timidez en algún momento, ¿no? Y ahora te diré que me encanta hablar ahora, ahora que he visto seminarios y cosas así, me encanta hablar, o sea, me tienen que callar, darme el límite de tiempo porque no empiezo a hablar, empiezo a filosofar y me voy por las ramas, pero sí, definitivamente creo que nosotros somos hasta un poco psicólogos, creo yo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que uno tiene un poquito también, es que tenemos que aprender a leer al ser humano y aprender a conocer al ser humano porque yo, porque uno, el primer contacto es por email, ¿no? O sea, y yo puedo leer tu correo, pero en el momento que te veo, ya mi idea, mi perspectiva que tengo de ti va a cambiar, en el momento que hable contigo, que sé cómo te desenvuelves, que me encuentres, que me cuentas un poco la historia de lo que estás buscando, ya mi idea cambia o sé qué puedo agregarle más, solo con ver tu personalidad. Entonces creo que hasta un punto, hasta un poquito de psicólogo nos toca. Y esto, esto es bien importante porque no todo el mundo llega a hacerse un tatuaje por la misma razón y pues yo sé y obviamente no estoy en contra de eso, hay gente que se los hace para verse cool, nada más, pero hay gente que quiere o tapar algo o que quiere exorcizar algo, un dolor profundo o rendir tributo a alguien que ya no está. ¿Qué tan delicada es esa parte para ustedes o qué tan complejo llega a ser para ustedes cuando alguien dice algo así que tiene una historia bien complicada? Me ha pasado varias veces que al final de la sesión, es más, hasta un tatuaje exitoso al 100% de que vea a la persona que quizás perdió, es tan bueno de repente que rompen llanto, hay un momento que no es como que, qué chévere mi tatuaje como puede ser otra persona que dirá, wow, qué cool. Es como que, es un silencio, es un momento muy profundo, muy, sin mucha palabra, de sanación, un momento de, 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 de... Sí, 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 experiencia con, lo contaba en una entrevista con un cliente que perdió a su niña de seis años. Por el momento era estar muy tranquilo, al momento que terminó el tatuaje y que lo vea al espejo, obviamente entra a llorar y lo que me dice fue, gracias por devolverme un pedacito de mi hija. Y esas palabras, era uno, o sea, es como, y yo nunca se me olvidé, se yo quedé como en silencio y era como, es como, ya sé, empató a los cuerpos. Sí, creo que los tres estamos en el mismo, sí. Porque es que, porque es que no es solamente un dibujo, un dibujo en la piel, estás ayudando a una persona y es tanta la energía tan fuerte lo que se comparte que terminas absorbiendo un poco el luto de esa persona. Este evento también va a tener demostraciones, obviamente, y pues obviamente la pregunta es, ¿qué tiene que hacer alguien para que le trabajen en su piel durante esta convención? La convención, bueno, lo que siempre recomiendo es que primero mirar los artistas que van a ir, sus favoritos o lo que sea, escribir un correo. Cada artista tiene una manera de buquear sus appointments y si tiene suerte, de repente encontrarlos libres ese día. Pero lo recomendable es contactarse con el artista, escribirle un correo, decir tu idea. Y creo que algo que siempre puede beneficiar que te escojan como un appointment para una convención como esta, de repente es que le dé un poco de libertad al artista para poder crear algo que él se va a sentir también orgulloso y mostrarlo en un evento como este. Que muchos artistas este fin de semana preparan con el cliente piezas que ellos saben que van a crear un impacto en la gente, mostrar casi lo mejor de su trabajo en ese fin de semana. Muchos solamente están emocionados por ganar la competencia, también. ¿Quién gana el mejor del evento? Eso también es. Sí, son como 800 artistas, imagínate. Eso es, el proceso de eliminación debe ser muy complicado. Y eso me lleva a otra cosa y es que cada vez que yo voy a un taller de tatuajes, yo tengo hartos, ya hemos tenido esta conversación antes pero ninguno se ve, creo que casi ninguno. Cuando voy a los talleres generalmente es algo muy íntimo, como que me siento muy en confianza y confío plenamente y pues como no sé, con su puerta cerrada. ¿Cómo es el tema de tener 7000 ojos, pares de ojos encima de uno cuando estás haciendo un tatuaje? Sí, la presión, yo he estado también en muchas convenciones, como el tatuador, todavía sigo asistiendo a muchas y sí un poquito se siente la presión, se siente la presión porque también no solamente estás un poco fuera de tu área de confort, ¿no? Tú estás en tu estudio, tú sabes dónde está tu tijera, tú estás, tú estás con los ojos cerrados, tú sabes dónde está todo. Cuando estás en convención te adaptas a un espacio y aparte de adaptarte a ese espacio, te adaptas a que tienes todo un montón de público viéndote lo que estás haciendo, ¿no? Yo recuerdo mi primera convención, las que fue internacional, yo estaba tatuando súper nervioso y cuando se te acerca un artista que tú respetas, como a ver lo que estás haciendo, uno empieza como... Fuerte. Como a temblar y... Todavía no se ha terminado. Sí, ya se te falta, todavía está listo. Y esos nervios están siempre, siempre, siempre. Bueno, pues yo la verdad es que acabo, estoy mirando y mencionar cómo hacer para mi cita para este fin de semana, lo vamos a pasar muy bien, por lo pronto yo sé que voy a pasar muy bien, ustedes van a tener una gran responsabilidad en sus manos y lo sé que también se van a estar divirtiendo muchísimo, porque si alguien que se goza su arte es un tatuador. Sí, es verdad. A los dos muchas gracias y nos vemos el fin de semana. Seguro. Gracias. Gracias. Gracias.